Marco Adame, Partido Acción Nacional, en contra. Almeida Navarro, María del Carmen, Morena, a favor. Grupo Parlamentario del PRI, Manuela Ñorbe, en contra. Melda Castro, a favor. Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. César Arnulfo Cravioto Romero, a favor. Senador Dante Delgado, a favor. Perdón, en contra, en contra. Lo traicionó su espíritu democrático. Lo traicionó su espíritu democrático. Gracias por la... Lo traicionó su espíritu democrático. Gracias. Dado Arturo Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, a favor. Mica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Ya que había corregido su extravío el compañero senador Dante Delgado. Fernández Noroña, en favor. Manuel Fósil Pérez, del PRD, en contra. Xochitl Galvez, del PAN, en contra. Sandra García Morlán, del Partido Acción Nacional, en contra. Manuel Gómez Ventura, a favor. Por la democracia, Ildeliza González Morales, a favor. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, a favor. Ángeles Huerta, de Morena, a favor del periodo extraordinario. Rabadán Kenia, en contra de los caprichos del presidente. Fabiola Loya, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, en contra. Elena Pérez, de Morena, a favor del periodo extraordinario. Marcela Mora, a favor. Salvador José Narro Céspedes, de Morena, a favor. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, a favor. Claudia Pastor Vadilla, del PRI, en contra. Pérez Bernabé Jaime Humberto, de Morena, a favor. Marimelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Eduardo Ramírez Aguilar. El Pueblo Quita y El Pueblo Pone, a favor. Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Ruiz Maciela, del PRI, en contra. José Pina Salazar, del Partido de Acción Nacional, en contra del periodo extraordinario. Nancy Sánchez Arredondo Morena, a favor. Mauri Riancho Dulce María, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en contra. Jesús Lucía Trasviña Valderrat. ¡Viva el mejor presidente de México! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Mueran los neoliberales conservadores! ¡Fuera Lorenzo Córdoba, del INE, a favor de la extraordinaria! Adriana Teisier, del Partido de Encuentro Social, a favor de hablarle de frente y con la verdad a los mexicanos. Mota, de Acción Nacional, en contra. Alejandro Viedma, a favor. Israel Zamora, del Verde, a favor. Hicieron 37 votos, 24 a favor y 13 en contra. No se reúne la votación mayoría calificada. Consecuencia, no se autoriza en lo general y en lo particular. Toda vez que el resultado de la votación no se apruebe el proyecto de decreto para que la Comisión Permanente convoque a las cámaras del Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario.